Un paraíso, cuerpos inquietos y mucha toxicidad. La venganza de los ex-VIP llegó a Colombia. ¡Feliz vacaciones! Una villa de lujo en medio del Caribe recibe a 10 de los VIPs más top de las redes sociales. Es justo lo que yo esperaba, por eso yo vine aquí. ¡Que siga la fiesta, señores! Se ve que hay buena fiesta y hay ganas de beber. ¿Quién es su madre? ¡Me he salvado! ¿Peso de cuatro? La venganza de los ex-VIP llegó y ¡pum! Traque, traque, traque. Solo que hay un invitado muy especial, la tablet del terror. Otra vez la pinche tablet. ¡Aburre! Que anuncia la llegada de un ex y muchas otras sorpresas. Podría avecinarse una tormenta. ¡Hija de tu puta madre! Yo no quería pelear, güey. No se metas, ¿entiendes o no? Yo voy a partir tu madre. ¡Vente! ¡Besa la verga tú, cabrón! Los famosos saben posar, perrear y dar besos de tres. ¡No, mames! Pero hay una cosa que ninguno sabe y es... No mames, pendejo. ¿De quién? Es... Y ahorita tres así caminando, ¿no? ¡El próximo! Si es una con la que estuve, no me acuerdo de ella. ¡Ex! Ya estamos aquí, madre mía, la que se va a liar. ¡Por qué! Ya llegó el día. ¿Eso es para nosotros? Ah, yo creo, ¿no? Tiene que ser para nosotros. Esperemos que tenga botellas. De tequila. Que ya te más chingón. Me llamo Esteban Martínez. Tengo 33 años. Vengo de España. Y es muy probable que me hayas visto en otros realities como SuperSor. Pues yo vengo aquí a divertirme. Noches de placer. Pues adelante. De verdad, seis chicas muy guapas y lindas. Madre mía, eso va a ser un tornado. Voy a entrar ahí con todo. No voy a dejar a ninguna de pie. Lo que dicen todas mis ex es que me extrañan muchísimo. Es evidente. ¿Quién no me va a extrañar? ¿Qué más, parceros? ¡Eh! ¿Qué tal todo? ¿Cómo ha estado? Mucho gusto. Mucho gusto. ¿Qué más fue? ¿Qué más fue? ¿Tú? Colombiano, ¿eh? Obvio, parchadito acá. ¡Ah! Mi nombre es Juan Camilo Pulgarín y vengo de acá, de Erquita Amor, de Medellín, Antioquia. Me vine nadando y acá estoy. Dirás, vinimos. Si fui a hacer videos literal para mis amigos, eso de la nada explotó. Entonces algo tendré. Yo soy nada más y nada menos María José, la taciturna vegetariana, animalista. Todo el mundo sabe quién soy. No sé ni por qué me presento, pero bueno. Lo que más me gusta es la fiesta, rumbear, empelotarme, emborracharme. Yo no tengo amigos. Yo solo me junto con gente famosa, millonaria. Yo a mis levantes les digo culitos porque yo soy culo lover. Para los que no saben es amor a los culos. A mí me encantan los centímetros, ¿ves? Los sentimientos. Que sea un gran corazón. De María José van a haber de todos. No es que me da hasta miedo. Me da hasta miedo del jump. ¡Hala! Madre mía, qué chulada. Si es que me tomo algo ya. Sí, Camilo, te vas a tomar ese trago, pero no te lo vas a tomar solo. ¿Qué pasó, chicos? ¿Ya siguen sin mí? ¡Vamos! ¡Sí! Ya traje el 31. ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¿Cómo están? ¿Qué onda, amigos? ¿Cómo están? Soy Kim Chantal y bienvenidos a la OIB. Perdón, la costumbre. Yo estoy expuesta en las redes sociales porque me encanta mi vida y la disfruto al máximo. Me encanta bailar, pesarla bien y el tequila. Amo los shots de tequila. No hay tomados de esto. Yo no soy amiga de ninguno de mis ex. Solamente uno me hace tambalear. Él me destrozó el corazón. A mí los chicos me gustan altos, flaquitos y tatuados. Perfectos. Cuérdate. ¡Ay, cono! ¡Pues a beber y mamar que el mundo se va a acabar! Ese es un buen lema, ¿eh? Otra vez, besarme otra vez. Volverme a poner el mundo al revés. Aquí venimos a disfrutar, a pasarlo bien y lo que surja. Yo no creo que venga por el amor, pero uno nunca sabe. O sea, puedes decir muy seguro, ¿sabes qué? Yo vengo a disfrutar el desmadre, la fiesta, el poliamor, pero uno nunca sabe. Hola, soy Kelly, tengo 22 años, soy de Monterrey, Nuevo León. Soy una persona muy soñadora y pasional, por lo tanto me gusta probar de todo un poco y soy bisexual. El contenido que más me gusta subir en redes es el tema de los tatuajes, el maquillaje. En el amor, la verdad, me ha ido de la mierda. Voy a llegar a ser una persona realmente muy tóxica y venenosa, porque sí soy muy celosa y posesiva. Yo soy veneno y cualquiera que me pruebe puede agonizar. ¿Quién creen que va a entrenar la casa? Espero que yo. Kim, no sé si le gusten las chicas, pero está muy sabrosa la muchacha. A mí me enamoran las personalidades, me vale madre que estés bueno y que tengas una cara linda. Si tú me haces reír y la paso toda madre contigo, soy tuya. Déjalo, anoto. ¡Ah! Soy Ian, soy influencer, soy conductor de televisión. Y pues ese tipo de trabajos, la verdad, siempre me han llevado a que la gente me vea y estar siempre en el medio. Fui gogo y payaso, pero de los más guapos. Soy muy egocéntrico, lo acepto, pero así me conocieron. ¿Qué esperaban? ¡Venga! Mi primer encuentro Hot y yo, decreto, va a ser con esta Kim. Me miró, la miré, hubo conexión, me encantó. Yo sé que también le gusté. Va a ser con Kim. Finísimas celebridades nos acompañan en esta aventura. Y claro, algunos llegan por mar y otros por tierra en una chiva motorizada. ¡Guau! 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 ¡Me encanta! Una de mis mejores herramientas de seducción es la sonrisa. Y el guiño de ojo, el complemento perfecto. Yo en el sexo me considero una persona, pues, un poquito ruda. Ta, 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 mataría Lady Lerón. A mí, la neta, no me gusta compartir mujeres y aquí, pues, yo creo que no va a ser la excepción. Lo que es para mí, lo tengo para mí y solo para mí. Y yo necesito hacer unas historias. Por lo que se viene. Por nuestro sexo. Sí, salud y bienvenida al conflicto. Fíjate que terminamos súper mal. A mí me gustaba mucho salir de fiesta. Y él era como de que, es que no, las niñas bien no salen de fiesta. Frida Urbina es una mujer vengativa. No tengo punto medio, soy muy extremista. No sé qué vaya a pasar, pero yo ya estoy lista para la batalla. Soy actriz desde muy pequeña y todos los dramas que he hecho me han puesto en donde estoy. Todos mis ex me tienen miedo y no sé quién va a ser el valiente que se atreva a venir. Pobrecito. A mí me gustan los hombres fuertes, que sientan que me protegen y que no tengan cara de pendejo. Vénganse para acá. Llegadas en barco, chivas motorizadas y cuatrimotos. Tenemos todos los vehículos y todos los culos. Si hiciera una apuesta a ver quién es el que primero roba un beso, yo creo que soy yo. Hola, yo soy Roby Mora. He estado en varias agrupaciones. También he estado en uno que otro reality. También he hecho portadas de revistas. Soy una persona que puede proteger a una mujer y yo creo que eso es una cosa que les ha agradado muchísimo porque sí las protejo, las cuido muchísimo. Vengo a la casa a proteger, a divertirme, pero también a servirles. Si llega la ex que tenga que llegar, la recibo con todo cariño, pero yo voy por rostros negros. Yo te conozco, yo los conozco a ti. En cuanto vi a Brandon dije, no mames, otra vez estamos en el pinche dúo porque en los eventos él era el zorro y el zorrísimo éramos los zorros y lo vi y dije, la dinastía sigue. Pero, o sea, ustedes son date, fueron algo o se llevan muy bien. Ustedes son pareja. Moría por mí hace dos años, pero no. Yo soy Dafne Montesinos, tengo 30 años, soy actriz, conductora, coach de calicenia y participante de todos los realities que existen. Tengo que aceptar que sí he sido un poco tóxica y se me ha salido un poquito lo loca de las manos. Me considero ahora una mujer rehabilitada, nueva. He estado en reality de todo, pero nunca me han puesto un exnovio en frente y no sé si sobreviva yo o él. ¿Alguien aquí es bisexual? Ah, yo. ¿Sí? ¡Amigas! Hola, soy Aileen, tengo 22 años y soy 100% peruana. Te vuelvo a contar por qué soy VIP. Porque soy un desmadre, porque me encanta la juerga y porque mi misión en la vida es emborrachar a todos. No suelo tener miedo a nada, Margarita, que es mi alter ego maligno que sale cuando estoy tomando y mal acopeo. Yo al día siguiente me levanto toda contenta diciendo como, amigos, qué buena peda y que no sé qué cosa, pero en realidad todo el mundo me odia. Espero que no salga. Fue un tiempo donde prefería a las niñas antes que a los niños. O sea, prefería darme a una niña que a un niño. Yo la única experiencia que he tenido así fue con mis amigas en el antro. Que te ves uquea todo el tiempo. Sí, pero ya sabes de qué, güey. Ja, ja, ja. Sí, sí. Ja, 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 ja. Y la lengua, y la lengua. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ale! 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 Nos empiezan a saludar, ya intentando ver cómo sos, sea una chica bien potente, ya buscando a ver con quién puedo estar. ¡Venga por acá, amigos! ¡Tenemos mucho alcohol! ¡Ah! ¡Muchísimo! ¡Ay, sí! ¿No? ¿Quién eres? ¿Un Godín haciendo bromas en la oficina? Ja, ja, ja. Todos quisiéramos esta oficina y estos Godines. ¿Qué pasaría si tu ex viniera a un ex que quieres mucho? ¿Qué pasaría? O sea, si le das el sí. Ya, ninguno de mis ex quiero, entonces. O sea, no hay fallas si nos los agarramos, o sea, te vale. Míralo como le dije a ellos. Uy, qué rápido. Lo que no es para uno, es para la masa. Me encantan los tríos. Sabes, ya no solo te tienes que preocupar por los hombres, también por las mujeres. No, pues ya quedó claro, o sea, a nadie le va a importar si alguien se pone a su vez. Eso es lo que decimos todos. Esa es la idea, esa es la idea, esa es la idea. Al contrario, yo lo agradezco porque dices, wey, si... Me lo quitaste encima. Claro. Que se lleven la basura, wey. Claro. Yo vengo aquí a disfrutar, pásamelo bien, y a empotrar todo lo que pueda. Espero que al pasar los días sigan pensando así, porque si yo miro a alguien como quiero, yo no perdono. Hoy quedamos de hoy ponernos hasta el culo todos. ¡Hasta el culo! ¡Hasta el culo! ¡Hasta el culo! Tenemos playa, tragos, y ya llega por la puerta grande la champeta colombiana en vivo. ¡Hasta el culo! ¡Hasta el culo! ¡Venga en la costa, tú sabes! ¡Venga para acá! ¡Vamos, vamos, vamos! Y se armó la fiesta mexicana. Eh, perdón, amiga. No sé si viste que la champeta es colombiana. Champeta, música en vivo, la playita de fondo, y Frida ahí. La que más me ha llamado la atención es Frida, se le ve así con buena pechonalidad. ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! Veo a tres que podrían ser como el objetivo. Esteban sus tatuajes, su cuerpecito fuerte, me gusta. Y mira, todavía se me hace más flaquito. Y Robby todavía también se me hace más flaquito, pero podría pasar algo. ¡Ya lo sabe! Me gusta el choque. ¡Un, dos, tres! Y que la coja de lado. ¡Hasta el reto! ¡Nómero nueve! Posiblemente el que más se acerque puede ser Robby. Es atractivo, es un poco de mis gustos. ¡Sí, sí, 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 sí! Una de las que más me llamó la atención por su piel blanquita, su estilo, sus tatuajes, fue Kelly. Ahora bailan bien bacano. Y yo me tomo con ella. Él es peluque con ella. Robby, que tiene esta personalidad como, pues, sexy. O sea, como que es el único que me ha como hecho click. La que más me llama la atención es como Kim. Siento que tiene ese porte y ese cabello naranja, que por Dios. Está demasiado bonito. ¡Ven! 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 Tengo mucha emoción. Creo que van a ser las mejores vacaciones de mi vida. ¡Ven! ¡Los chicos sí deberían quitarse la camisa! ¡Qué calor! ¡Sí! ¡Ven! 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 ¿Qué pedo? ¿Qué es eso? Ya me puse chinita. Ni siquiera nos hemos instalado y ya la tablet así, ¿no? Sonando. ¡Provecho! ¡Con permiso! ¡La primera noticia! A ver, muchachos. Bienvenidos a la venganza de los ex VIP. Ahora ya se conocieron y su mejor momento es entrar a la villa donde pasarán las mejores vacaciones. ¡Bien! Vayan todos menos... Ian, Aileen y Esteban. ¡Ah! Y yo, yo, mierda, Ian. Ustedes tres, prepárense porque son los que van a recibir el primer ex. ¡Ah! ¿Tan rápido? ¿Ya? ¿Estamos pronto? ¡Ah! 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 ¡Hmm! Gracias por ver el video.